Muy buena gente y bienvenidos a 7 days, yo soy Morphital y empezamos la partida Bueno, menos que se quede en la puerta ahí un rato dándole ¡Estopa! Bueno, tenemos un botiquín, vamos a tomárnoslo Y nos vamos A nuestra antigua base Vamos a marcar ahí, más o menos Mira, el jardinaco que tenemos aquí brutal Bueno, pues nos queda un paseíto importante Nos espera un paseíto importante, así que nada Voy a ir tirando No sé si acercadme a mirar a ver qué es ¿Qué es eso azul, tío? Eso me parece que está en una bajada que hay aquí Que va a la ciudad grande Si tengo un pendiente que hay ahí No puedo bajar por ahí, tengo que bajar por la caquetera Igual voy a ver si lo ve Vale, vaya bajada que hay aquí Es que hay ahí el corte que tiene una montaña, tío Es que me suena a mí de algo esto No sé si algún día los cortes lo vi Pues esto es la ciudad grande, tío Pero aquí hace una movida venir Porque aparte hay que encuentran lo mismo que las pequeñas Lo que sí que encuentran son más problemas Bastantes más problemas Porque aparte hay minas por ahí perdidas, ¿eh? Pues andar por aquí y de golpe una mina Y ya están listos Y vaya gracia Una avispa Esto se puede atropellar Eso me parece que escupe No sé qué coño hace, tío ¿Eso qué es? Un bicho araña eso Coño Joder, pero si nos hemos llenado Nos vamos a tener que ir a vaciar No sé qué cojones había ahí Aquí no podemos subir, ¿no? Bueno, ni de coña, tío Vaya pedazo de montaña, chaval Madre mía lo que había ahí O sea, a mí no me suena haber muerto Pero cuando una de las veces que he muerto Fuego en el ciervo Y creo que ya está Otra vez más Pero tantas cosas A mí que esto se le fue alguna vez la pelota Madre mía que zombies hay aquí, tío Madre mía que esto se le fue alguna vez la olla, ¿sabes? Y cuando aquello que acaba la partida Lo que sea Igual sé que los muñecos ahí Yo qué sé, tío Vamos para arriba Vamos ahí Esto lo sube, ¿eh? Bueno, pues de momento Oye, parecía que el día iba a parecer Torcido y Me está dando bien Yo no sé lo que he visto ahí Me ha parecido ver una olla Ahí luego un montón de cosas, tío Son las tres Yo creo que llegamos bien Ahora prepararemos un poco más de gasolina La moto, bueno Habría que echarle un Una revisión Está al 71% de De vida Tendría que abrirme un huequecito más Para pasar mejor Bueno, todo esto Vamos a dejar aquí Coño, la pistola de Klaus Me sabe que era esta que estaba desmontada Y carne Y ollas Y parrillas Y puertas Y otro arco También había Salina de maíz Esto se come Venga, esto aquí Vamos a dejarlo aquí Esto Esto Y ya está Vamos a preparar ¿Dónde va? Vale Como ya que estamos Sabéis que voy a hacer Voy a ponerme un cacho de carne Que con la calor aquella Vale Bueno, yo creo que ahora ya Sí que sí, ¿no? La pistola de Klaus Hostias, tío No, no, no No sé Mira, mira el albólico Como va creciendo Hostia, la máquina Albolillo Bueno, tío Vámonos ya Vámonos que son las 4 de la tarde Y vamos a llegar allí Como siempre Con el culo pegado Bueno, pues ya hemos llegado A la nieve Va a empezar a bajar La temperatura Vamos a ponernos esto Vamos a ver Que tal actúa La galdina esa Va subiendo Perfecto Estamos perfectos Estamos perfectos Ahora Como está el tema Este, tío Estaban bien de pinchos Y tal O estaba hecho Falta la mitad Bueno, a mí me ha faltado Un huevo pinchos Vamos a colocar Los pocos tíos que sean Tampoco es plan de venir aquí Y estar sufriendo, ¿sabes? Por no tener ahí 4 pinchitos Son de madera Tiene 1 Pero bueno Vamos a ir de aquí Tampoco vamos a complicarlo La vida, tío Bueno, pues aquí estamos Vamos a usar esta Mejor Y nada A ver La horda Esta ya deberían de empezar a venir Algún perrico, ¿no? Y a lo mejor Alguna araña Vamos ahí Vamos ahí Ya están aquí Mira, por ahí viene Por ahí viene Mira, un perrico Joder, un perrico Tres, ¿eh? Ni más ni menos Uy, de chave Nada, vamos ahí Así que está muerto, ¿no? Vamos a quitarlo de la columna Aquí Vale Vamos a pasearles un poco Joder, chaval Diferencia con la primera Tío Venga 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 Ahí viene Venga 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 Vamos Ah, me muere Vamos ahí Vamos Vamos Los grandes Tío Como no es Desde la caída Así que son jodios Porque hasta es un montonazo De flechas Venga La primera En toda la cola Vamos Dos Vamos a sacar Al pincho El cabrón Y tres Como tres perros Ha empezado Claro que no vengan ya De fuego, tío No es extraño No padezca ninguno Míralo No te lo digo Me parece que suele por ahí Uno, míralo Venga, buena A level ahí Brutal Y viene por ahí Otro de fuego En la siguiente Yo creo que ya deberían De venir Las arañas Pero bueno Que ya veremos A ver Si nos ha dado tiempo Bueno, yo creo que no A preparar Nuestra jaula Pero probablemente que no Igual tenemos que volver A venir aquí A reforzar esto Y hacerla aquí Pumas A la venta De cabeza Tío Vamos Tomás ahí, hombre Me jode Es el tiro Mira, mira, mira Mira, mira Con tu cabezón Que tienes Vamos Tenemos 100, 99 Vamos bien de flechas Aquel que le daremos Es que fíjate Todo el rodal Que han hecho ahí en medio En un momento Eso Se cargan como si fuera Vamos Me parece un niño Rompiendo huevos Los cabrones, tío Vale, vamos a vernos Un poco Para aquí Venga, no te caigas 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 No te mueras Cabrón Vamos Ahí Está jodiendo El tiro del otro Venga Grande Muerto Espera Las doce Madre mía Las doce Ya hemos matado A pocos Vamos Vamos Ahí Como rompepichos Ahí los animales Vamos Ahí Está Muerto Ese Jodiéndome El tiro Está jodiendo El tiro El otro Muerto Que Este ¿Qué pasa? ¿Que no le dan la flecha? ¿Cómo va esto, tío? Ahora sí No sé, eh Si le están dando Ahora Aquí no le veo Que le haga sangre Ni le haga nada Bueno, vamos a cambiar de lado Otra vez Esto Hombre Se podía lootear Pero Paso Porque vamos cargados de cosas Y Y tampoco Va a llevar Vos que nada Algún mapa El tesoro Puede que llevaran Eso sí Pero vaya Están vengan policías Son los que llevan Las balas Y las armas En condiciones Esto te va a llevar Sandwich Ropa Y Mierdas Varias Y viene por aquí Corriendo Vale Muchazo Vamos a poner la cabeza Ahí Venga Vamos a ponerla Vamos a ver 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 Joder, qué duro, chaval Le están dando la columna Los cabrones, ¿eh? Por allí, por la casa Hay alguno, tío Por lo que hace que hay alguno rompiendo cristales o algo, tío Venga, muere Vamos ahí Vamos ahí Venga, está muerto, te vas a levantar, cabrón Te vas a levantar, cabronazo, tío Bueno, se me rompe las piernas 18 flechas, 18 flechucas Son las 1 y media ¿Qué ha pasado? Vamos a sacarle el arco Venga Vamos a cascarla Esto es que están aquí en la columna esta Y no mueven nada, ¿sabes? Vamos a cascarla 38 grados Por esta partida, a las 12 empiezas a apretar el frío Va a ser bien 29, va subiendo algo 5 Bueno, pasamos a quedarse en frente Vamos a usar estas de acero, estas para cazar más guay Yo les habíamos matado a bastantes zombies Mira, te han dejado todo limpio, macho, que dos parios Vamos a ponerlos aquí, que vengan para acá Y aquí está esto a tope Vamos a ver como sube la temperatura esto, tío Como se nota el cabardino, eh Vamos, yo me voy a tirar, porque nada Esta la voy a romper Esta hacha también El arco de momento, ¿no? No sé si a alguno le puedo meter algún viaje Esos que dan vueltas, no, gastamos un montón de flechas, tío Gastamos muchísimas flechas para meterles en la cabeza Y si le das en el cuerpo, mira ese Vamos ahí, campeón Vamos ahí, vamos ahí Toma ahí Vamos, venga, vamos, más Vamos, vamos, más Vamos a darle a la niña Hostia, se va para el lado el farón Toma, venga Esto no lo voy a tirar Porque están trabajando en doble tanks ahí Ahí hay una Esto sí le podemos dar, ¿no? No sé si le estoy dando o no Sí Venga, ahí está Ahí está Bueno, así lo acabamos Vamos ahí, calvorota Vamos, calvorota Vamos, ven aquí Vamos, sal de ahí Vamos 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 Para afuera Buenísimo Venga, siete flechacas Cuidado Ahí viene Ahí viene Vamos, mena Vamos, mena Vamos, mena Que está para el lado Vamos ahí Vamos, mena Campeón Vamos, ahí Hay un montón de pichurines, tío Uno, dos, tres Dos pichurines dando vueltas, tío Como la fábrica, tío No hace más que dar vueltas, tío Madre Quedan cuatro flechacas Vamos a ver A este de aquí Puedo meterle una Uno Oh, se ha morido, tío Vamos a tirarlas ahí mismo Y las quitamos de mí, va Venga Vamos Y la última para ti Bueno, sabemos que ha sido flechadas Perfecto Esto ahí Esto no lo comemos Esto también Esto no lo rompemos Vamos a ir preparándonos Para el viaje Y supongo La próxima igual venimos aquí, tío Pero hasta que no tenga Allí la jaula No quiero montar Ninguna historia, tío ¿Esto qué, tío? Me haría falta Me haría falta Un hacha o algo, eh Aquí no hay piedra, ¿no? Tenemos una chica de piedra Tengo piedra Y esto así ¿Cuánto es? Mil doscientos Bueno, esto sí Vamos, me llevaré también la fragua Tengo hacha de piedra Me iré dando con esto Y ya está Poco a poco Está a punto de acabar la horda Brutal Y se terminó Tercera horda superada Ha sido más entretenida, ¿eh? Ha estado más guapa Voy a buscarme las piedras, tío Llevarán mucho esto Vamos a matar a todos estos Aquí vamos Uy, si va a ser yo rápido No pensaba que había sido tan rápido La niña esta, tío Se refiero a Pachano Esto no tiene nada Tiene el sanguíe y el soguarro Oh, el uno de madera, tío Tocaste los cojones, ¿eh? Están casi todas por la nieve Nada, ya que estamos Tenemos tiempo Os quitamos Viene por ahí Tira, viene estruzando, tío Y te hace un escándalo Ni que no veas, tío Venga, hombre Una puta acá Venga, ya está Venga, ya está No necesitamos más A ver Vale, vale, vale A ver lo tiro Esto me lo como Esto lo tiro La harina también La harina también Las vendas también Otro rompo Otra vez si sacamos algo de piedra Podemos desmontar Al más rápido El tema ese ¿Qué me hace falta, tío? Fibra Dos Vamos a coger dos de fibra Nos llevamos la fragua Que es importante Ahí está Aquí Esto tomar por saco Si no Si no La llave inglesa Que cara, ¿sabes? Y aquí Pues quedarán Como lo he visto Piezas de armas La próxima horda Es el día 28 Pues bajaremos Pazaremos un poco Los pichos Eso Y la pasaremos Aquí lo más seguro A no ser que Ya haya avanzado mucho Y tenga Hacer hormigón Y eso Venga, ya está Pero hoy por hoy No creo que La siguiente horda Tenga el hormigón Ya Venga, a ver Perfecto Vamos ¿De aquí qué? Esto Lo pongo y esto lo tira Mira aquí Ahí va esto Esto lo puedo romper Esto lo voy a tirar, tío Porque Cuatro flechas Ya estaba ahí en un momento Creo que nos vamos Esto está a tope, ¿no? Vale Hay algo importante Que Aquí podemos Dejar esto A ver No huevos Nada Tenemos un hueco El carbón También lo voy a tirar Y García También Porque esto Lo cojo en una pata Por ahí, tío Pero Llevamos otro viaje Que tipo Vamos un par de cositas Más Ya, bueno También Que empezamos a tener frío Ya Bueno, tíos Un placer Pues nada, tíos Lo dejaremos aquí Un buen día Hemos recogido una mochila Que mañana Veremos a ver lo que había Bueno, yo me he quedado girando Hemos encontrado un abrigo Hemos conseguido gasolina Hemos pasado a otra horda Sin problema Y nada Dame un buen like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Bye